Hola, esta es la parte 2 de mi tutorial para armar el cubo Rubik de una forma más óptima y en esta parte les voy a enseñar cómo armar las aristas de la segunda capa bueno, la verdad dejé la cruz hecha porque planeo hacer en algún tiempo más un tutorial solamente para hacer cruz así que por ahora no me interesa explicar eso y vamos a centrarnos en las aristas de la segunda capa bueno, antes que todo quiero recordarles que esto está basado en mi tutorial así que si es que no lo has visto, lo más probable es que no entiendas por qué hago lo que hago así que simplemente hace clic aquí y lo podrás ver bueno, empecemos con lo más básico que será el orden para buscar piezas la forma en que lo hago yo es empezar por estas dos que tengo adelante luego la que tengo arriba y después las últimas tres estas dos también puede que las ocupe pero es súper difícil y si es que llegara a pasar eso lo mejor es girar el cubo así ahora, lo que no deben hacer es girar su cubo de esta forma buscando piezas o girar la capa superior no, ¿por qué? porque yo les aseguro que pueden encontrar cualquier pieza sin girar nada solamente haciendo este movimiento y para eso vamos a empezar con ejemplos voy a revolver este cubo para que vean que no hay truco aunque deberían creer en mí bueno, aún así voy a hacerlo me quedó demasiado difícil o demasiado fácil, no sé depende de cómo lo busquen ya, ahora sí, sin trucos lo primero que veo es estas dos piezas como pueden ver son amarillas y por lo tanto las voy a descartar de forma inmediata ¿por qué? porque como ya sabemos las aristas amarillas corresponden a la capa superior así que no las ocupo en amarillo y amarillo aquí ahora, si es que las piezas amarillas aparecieran de la forma así simplemente veo por los lados son amarillas no me sirven ni siquiera tengo que fijarme en el color que acompaña al amarillo simplemente porque esas piezas no las voy a ocupar la siguiente pieza que veo es la de adelante y veo que tiene el color azul y rojo bueno, otra cosa importante que se me olvidó decir en el video 1 es que debes conocer muy bien tu esquema de colores por ejemplo, yo ya sé que opuesto al blanco tengo el amarillo y opuesto al naranjo tengo el rojo y que atrás tengo el azul opuesto al verde además sé que si tengo blanco y verde este será naranjo y este será rojo ahora, ¿para qué sirve esto? bueno, es para cuando tengo esta pieza por ejemplo azul y roja sé que va a ir aquí atrás sin ver nada más porque esta es la cara azul y la cara roja bueno esta pieza se encuentra aquí atrás queda bastante lejos así que voy a ver la pieza siguiente que tengo aquí como ven tengo el color amarillo aquí así que la descarto automáticamente me quedarían por ver estas dos es más fácil hacer esto que hacer esto así que hago esto y veo que tengo verde y rojo como el color que tengo adelante es el color verde esta pieza es un buen candidato como va aquí está bastante fácil así que simplemente giro y ahora recién voy y la coloco o sea, si se fijaron bien antes de poner esta pieza busqué piezas por todo mi cubo y no giré nada no di vuelta nada solamente mire ahora, esto es súper importante y eso se debe a que si es que yo giro todo esto voy a distraerme y voy a perder el color que tengo adelante en cambio si sé que tengo verde adelante mi cerebro va a encontrar más fácil piezas verdes como estas dos ven o esta de acá así que bueno una vez que tengo el color verde lo llevo con su centro y se coloca tal cual como explico en mi tutorial ahora busco la siguiente pieza como ya tengo esta pieza ocupada no me importa y como ya sé que esta es amarilla tampoco sigo buscando por acá arriba tengo la misma roja azul que va a ir atrás así que busco otra amarillo amarillo me queda solamente esta es la naranja verde que va a ir aquí adelante bueno esta está bastante obvia se mete de esta forma y me queda mi cubo así ahora sé que tengo estas dos ocupadas por lo tanto tengo que llenar estos últimos dos espacios lo primero que veo es que esto es amarillo así que me voy a olvidar de esa arista ahora antes de siquiera ver estos dos colores de esta arista vi que las dos aristas superiores son también amarillas por lo tanto estas dos aristas no me sirven ahora sigo con esta como pueden ver esta va a ir aquí atrás eso significaría girar arriba girar el cubo lo cual es bastante incómodo así que sigo por la última y como pueden ver es también amarilla por lo tanto solamente puedo ocupar esta así que simplemente giro y la coloco bueno ahora tengo esta y las dos de atrás ocupadas y me queda esta libre que sé que tiene el color amarillo así que busco solamente en las cuatro superiores veo que estas dos tienen amarillo las descarto de forma inmediata y sigo por las últimas dos esa tiene el color rojo y esta el color naranjo ahora si estuvieron pendientes de lo que estuve haciendo sabrán que en mi cara roja tengo las dos aristas puestas por lo tanto ya descarté sin ver ese color descarté automáticamente perdón esta arista que como pueden ver tenía amarillo así que estaba en lo correcto por lo tanto me queda solamente esta pieza ahora sin ver el color que tiene el acá ya sé que es azul porque es el único espacio el azul naranjo así que simplemente giro y la inserto bueno esto concluye esta parte del video como pueden observar el truco aquí es no hacer movimientos innecesarios que también se llaman movimientos redundantes que son por ejemplo hacer U U2 U U U' U' U3 ese tipo de movimientos o giros de cubo no me sirven para nada por lo tanto simplemente tomen su cubo y lo arman tranquilamente porque nadie los está apurando a menos que quieran hacer el record del mundo en un mes más cosa que dudo así que bueno eso sería todo recuerden suscribirse a mi canal y en el siguiente video veremos las esquinas adiós